Vamos a bailar esto que se llama Tu Amor Me Haces Falta y es así como vamos a dar inicio por parte y conducto de los hermanos Carrera aquí en la famosa Reyes Planich y Salsa Aquí iniciamos, bienvenidos, aquí comenzamos el ritmo, aquí comenzamos con el sabor Iniciamos a bailar esta noche, Tu Amor Me Hace Falta, aquí iniciamos Si tú llegas a escuchar, el sonido toca mi canción y en ella voy a confesar, que te extraña mi corazón Tema nuevo, disco nuevo, todo totalmente nuevo esta noche Si señor, los Reyes Planich y Salsa, una primicia por parte y conducto de los hermanos Carrera vamos a empezar a bailar Si tú llegas a escuchar, el sonido toca mi canción y en ella voy a confesar, que te extraña mi corazón Escucha la melodía, Tu Amor Me Hace Falta, Mamacita Desdichada vamos a iniciar a bailar ¡Viene el acordeón! Vamos a iniciar esta noche Vamos a empezar a bailar ¡Y qué bonita rola, Sansegente Pontla! ¡Sí señor, tu amor me hace falta! ¡Aquí iniciamos con el acordeón! ¡Y a lo bonito! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Dinacia Tosquí! ¡Dinacia Caldera! ¡Sí señor! ¡Vamos a empezar a bailar esta noche! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Sabor! ¡A qué pinche temazo, Iguén! ¡Pinche, que caricia! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Esta noche el famoso Calucha, los foitanos de Cholula! ¡Mi compadre Cocholino! ¡Aón! ¡Vamos a bailar, sí señor! ¡Toda la organización de los primos, sí señor! ¡Todos los reyes del famosísimo joven Agustín! ¡El herro! ¡Para el verrugas y el mesías! ¡Esta noche con el famoso Papichuno y Martín y Apatona! ¡Toda la doble caos! ¡Toda la doble caos! ¡Toda la doble caos! ¡Toda la gente de San Pedrito, Don Ancista! ¡Vamos a iniciar a bailar! ¡Vayamos! ¡Me resigno a perderte! ¡Yo soy yo necio porque te amo! ¡Ya ni dormir he podido! ¡Tengo síntomas de insomnio! ¡Esta noche venga bonito! ¡Y tú ya no me quieres! ¡Llegó la famosa organización del barrio de Don Ancista! ¡La gente de San Pedrito, sí señor! ¡Perdóname! ¡Para el famosísimo Chiven y compadre esta noche! ¡El famosísimo Lengua! ¡Perdóname! ¡La famosa ardilla, sí señor! ¡Perdóname! ¡Lo de San Pedrito, sí señor! ¡Perdóname! ¡Que la soledad me espanta! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡La verdad tú me haces! ¡Vamos a bailar esta noche el famoso piolí! ¡Venga los amores! ¡Abrazos! ¡Qué bonita ronda! ¡El famoso supergrupazo de los chupetones! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Qué bonita ronda! ¡Vamos a bailar! ¡Venga bonito son pichos! ¡Ay que pinche te mando! ¡Todos los famosos perros del mar! ¡Esta noche la gente de San Gregorio Copa! ¡Siempre adictos y aferrados a la dobleca! ¡Caricia! ¡Para mi compadre el famosísimo pequeño Arturín! ¡Venga a ser consciente! ¡Tengo maldito! ¡Y el amor de Rondón! ¡Siempre son carincieros de corazón! ¡Me retiro a perder! ¡Carinciero de corazón! ¡Y el amor de Rondón! ¡Por para el famoso chino de las hamburguesas esta noche! ¡Uno, dos y tres! ¡Las famosas chelas guamas otra vez! ¡Esta noche sí señor! ¡Toda la gente de los reyes! ¡Hoy en casa! ¡Siempre con la tilla panzona! ¡Ponte la ronda de la cuya de los bollonines! ¡Sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Abor! ¡Qué bonita ronda! ¡En el cielo estrellas en la tierra mujeres bellas! ¡Y tú mi amor Elisa! ¡Eres una de ellas! ¡De parte del famoso drope! ¡La gente de San Gregorio Zompa! ¡Siempre carrusel! ¡Siempre caricia! ¡Caricia! ¡Esta noche toda la banda que nos acompaña! ¡La gente de San Pedrito Zona en Cifla! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Grabamos a mirar! ¡Esta noche sí señor! ¡Venga a este escalandrín que bonito! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso calucha! ¡Hoy ganó de Cholula! He querido perdonar el error de haberle fallado ¡Esto se llama me haces falta tú mi amor! ¡Qué bonita ronda para iniciar! ¡Venga bonito! ¡Abrazo! ¡Venga bonito Esteban! ¡Qué bonita ronda para iniciar! ¡Qué bonita ronda para iniciar! ¡Qué bonita ronda para iniciar! ¡Esta noche el señor Jorge Tosquí! ¡Gracias por la rolita! ¡Esto se ha olvidado! ¡Venga con el cual iniciamos esta noche! ¡Sí señor! ¡Ello es Tani Chihuahua! ¡Esto no me quieres parar en un manicomio! ¡Esta noche el súper fuerte! ¡Perdoname! 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 ¡Perdoname mi amor! ¡Perdoname mi amor! ¡Perdoname! ¡Oye como dice! ¡Si me estoy consumiendo! ¡Perdoname! ¡Perdoname! ¡Que la soledad me espanta! ¡Perdoname! ¡Agoniza! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Me haces falta Si señor Que bonita rola esta noche Para iniciar labores Tu amor me hace falta Estamos iniciando Caricia